Altísimo, milagroso, salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque eres grande, porque eres grande y haces de sus labros, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, grande eres tú, grande eres tú, grande es tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Aleluya, aleluya, en nombre de Cristo, y a su nombre, de los que están sentados, que estén más contentos, que se pongan sobre sus pies. Aleluya, ay, este cabrón mucho sentado, aleluya. ¿Cuántos días de los osos? Dios te la bendiga. Reciba su amistad, Dios la bendiga. Amén. Amén. Hasta aquí mi oportunidad, le doy a Dios. Gracias, damos al Señor por su bondad y misericordia. Sean bendecidos en el nombre santo de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Saben una cosa, hermanos? Observen, levante su mirada, mire el firmamento. La Biblia dice, Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las olas de sus manos. Dios, oíganme, usted no ve por ninguna parte, porque yo no estoy viendo, y creo que estoy más alto que ustedes. No hay una lube por ninguna parte. Hay un sol radiante, el sol de justicia nos ilumina. Y damos gloria y honor a nuestro Dios, quien creó los cielos y la tierra. La lumbrera mayor nos está iluminando. Pero más que la lumbrera mayor, que es el sol, la luz de Cristo está con nosotros. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dijo, además, vosotros sois la luz del mundo. Somos ahora nosotros sal y luz. Por tanto, debemos irradiar la luz de Cristo, para que los que están en tinieblas se acerquen y busquen al Salvador. En este momento, pues, vamos a invitar a la confraternidad de Sabaneta de Yásica. Estos hermanos se acercan para estar viviéndonos un momento devocional. Toda honra, toda gloria, toda adoración, todo honor, todo honor pertenece a nuestro amado Salvador. Él es digno de ser en gran manera alabado. Gloria a Dios. A tu nombre, 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 a tu nombre. Como siempre vive Rey de Reyes, Señor de Señor, aleluya. Gloria. Gloria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Cristo vive. Entre el pueblo no está dispuesto a alabar al Señor. La gloria del Dios del cielo no se mueve dentro de su pueblo. El pueblo tiene que estar dispuesto a alabar la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vení dispuesto a alabar su nombre. Vení dispuesto a glorificar su nombre. Para el rey de rey que no mueve. Alábales que Él vive. Alábales que Cristo vive. Alábales que Cristo vive. Alábales que Él vive. Alábales que Él vive. Alábales que Él vive. Al ser tu manador a tu creador. Al ser tu manador a tu creador. Si estás vivo, alábales. Si estás vivo, alábales. Si estás vivo, alábales. Si estás vivo, alábales. Si Cristo vive en ti, alábales. Si Cristo vive en ti, alábales. Alábales que Él vive. Alábales que Él vive. Alábales que Él vive. Para siempre vive. Vení de rey. Para siempre vive. Para siempre vive. Le voy a pedir, por favor, todos ponerse sobre sus pies. Ya que vamos a elevar una oración importante en esta mañana. Y es para presentar la República Dominicana y todo el pueblo de Dios en este país. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo! Bendito sea el Señor. Aleluya. ¡Santo el Señor! Aleluya. Ahora, le invito a que usted levante su mano hacia arriba y vamos a aclamar. ¡Santo el Señor! ¡Honipotente Dios y Padre Celestial que habita en gloria! En esta mañana, Señor, nos unimos a todo este pueblo, Señor, que se haga docente en este lugar. ¡Oh, Señor mío y Dios mío! ¡Aleluya! Esperando que en este momento, ¡Aleluya! En el cual tú nos permites el gran privilegio, Señor, de unirnos, Señor, para presentar nuestro país. En esta hora, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu hijo amado, que tú mires, Señor, el Presidente de la República Dominicana. Tú mires, Señor, el cuerpo de funcionarios. Señor, tú mires, tú mires, todo el cuerpo que trince. ¡Oh, Señor, esperando que en esta hora, tú estés tomando en tus manos a todos estos hombres que han sido, Señor, elegidos para dirigir esta agresión. Y te suplicamos, Dios, ¡Aleluya!, que en esta hora tú estés abriendo la ventana de los cielos y estés derramando lluvias de bendiciones, ¡Aleluya!, sobre este país. Señor, tú conoces por la situación que pasa en nuestro país. Todo lo estamos poniendo en tus manos, Señor, porque tú has dicho en tus palabras, ¡Aleluya!, ¡Aleluya!, que todo cuanto esté en tus manos, nadie lo arrebata. Así presentamos, Dios mío, ¡Aleluya!, los ministros, los pastores, los evangelistas, Señor, todos los depositamos en tus manos, esperando, Dios mío, que en este nuevo año, Señor, tu pueblo, que te alaba, que te glorifica, ensalza, engrandece tu santo y bendito nombre. Señor, Señor, nos unamos más, Señor, para poder salvar a nuestra nación. Señor mío, tú has dicho, ¡Aleluya!, Señor, que en la unidad está la fuerza. Permite que sea un pueblo unido, Señor, ¡Aleluya!, con el solo objetivo, ¡Oh Dios!, de que esta nación sea entregada en tus manos, para que sea tú, Señor mío y Dios mío, quien la tome y dirija en todo momento. ¡Aleluya!, todo cuanto reta, Señor, por hacer en nuestro país. Señor, en el nombre de Jesucristo de Saró, presentamos de manera especial, todo este pueblo que se ha dado cita en esta mañana, en este lugar. Esperando, Dios mío, ¡Aleluya!, que tú continúes de una manera especial, Señor, con nosotros en este lugar. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén, ¡Aleluya!, al pueblo que espera a Dios. Mira, Dios mío, que este día, primer día del 2008, te pedimos que sea un año de bendición, que toda la iglesia se llene de nuestro país, que las almas cojan al arrepentimiento, que puedan escuchar cuando nosotros le invitamos a un culto a Dios. Gracias, Padre, por nuestro país. Y te pedimos que nuestro país avance al progreso de la salvación de las almas y que haga bendición para todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Hermano, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su gloria, y a su gloria, y a su gloria al Espíritu Santo. Son bienvenidos todos, Dios les bendiga muchísimo y esperamos que se sientan felices y bien contentos. No hay lluvia, no hay lodo, aquí está la gloria de Dios como siempre. Antes con lodo y lluvia estaba, pero aquí está también. ¿Cuántos lo creen así? Que aquí está el Señor. Aquí está Dios para bendecir su pueblo. Para ese pueblo que se ha decidido a echar un día alabando y glorificando al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque temer sin las tinieblas no podrán vencer Aunque tu alma sientas desfallecer Aunque tu vida la rodean miles de males El Todopoderoso Salvador está contigo, no sea padre David, José, Daniel, Gedeón y Moisés Fueron hombres fieles en los cuales Dios mostró su poder Y por qué hacer un arba de desmayar tu fe Si a Dios que tú le sirves hoy es el mismo de ayer Frente al Mar Rojo o a gigantes tiranos Si te echan con leones o te venden tus hermanos Ahí estaré No te dejaré en los dos Si te cubren las aguas o te rodea el fuego Si te acechan serpientes como típero veneno Seré tu protector Seré tu fiel compañero Aleluya Dios es nuestro fiel compañero Amén David, José, Daniel, Gedeón y Moisés Fueron hombres fieles en los cuales Dios mostró su poder Y por qué hacer un arba de desmayar tu fe Si a Dios que tú le sirves hoy es el mismo de ayer Frente al Mar Rojo o a gigantes tiranos Si te echan con leones o te venden tus hermanos Ahí estaré No te dejaré en los dos Si te cubren las aguas o te rodea el fuego Si te acechan serpientes como típero veneno Seré tu protector Seré tu fiel compañero Frente al Mar Rojo o a gigantes tiranos Si te echan con leones o te venden tus hermanos Ahí estaré No te dejaré en los dos Si te cubren las aguas o te rodea el fuego Si te acechan serpientes como típero veneno Seré tu protector Seré tu fiel compañero Y si el diablo te pide que te apartes de mí Recuérdale Recuérdale Que yo en la cruz te redimí Dice Dios que en la cruz te redimió Recuérdale Que yo morí por ti Recuérdale ¿Quién da un grito de júbilo? Dios murió en la cruz por nosotros Amén Hermanos estamos aquí peleando la bendición Como estaba Jacob ¿Quiénes vinieron a pelear su bendición? Levante la mano Recuérdese que Jacob tuvo que pelear con el ángel de Jehová Para pelear su bendición Así estamos nosotros aquí En este día glorificando a Dios Luchó Jacob con el ángel de Jehová Luchó Jacob con el ángel de Jehová Y en la lucha le decía Si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas 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 Luchó Jacob con el ángel de Jehová Luchó Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas 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 Si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no te va Un grito de júbilo Estamos peleando la bendición, amén El rey de que donde es Y la gloria a Dios Aleluya Aleluya Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía También les bajaba, también les subía También les bajaba, también les subía Ángeles bajaba, también les subía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Lo que Jacob veía, baja y baja Los ángeles bajaban y subían, aleluya Sube y sube la gloria del Señor, la gloria del Señor La gloria del Señor era que Jacob veía, baja y baja Sube y sube, baja y baja Sube y sube la gloria del Señor Estamos peleando la bendición La gloria del Señor era que Jacob veía Hoy es día de Recocijo 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 Hoy es día de libertad, hoy es día de negocijo, hoy es día de libertad, hoy es día de negocijo, hoy es día de libertad. ¡Un grito de júbilo! ¡Alábales! Hoy es día de negocijo, cuando lo crees así, levanta tu mano y alaba al que vive, mira para allá, mira, mira, y alaba al que vive, porque en verdad hoy es día de negocijo y todo, todo, todo lo que estamos aquí, estamos libres para alabarle a ese que nos dio la vida, nuestro hermano José Sánchez, uno de nuestros cantores en esta mañana. Acá le dijo a Nador, véndeme tu viña hoy, Acá le dijo a Nador, véndeme tu viña hoy, y Nador le contestó, yo mi viña no la doy, y Nador le contestó, yo mi viña no la doy, hay que yo mi viña, 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 al Señor yo le pedí tu salvación dame hoy, al Señor yo le pedí tu salvación dame hoy, y el Señor me contestó, mi salvación te la doy, Y el Señor me contestó, mi salvación te la doy Ay que yo mi viña, ay que yo mi viña Satanás me dijo a mí, tu salvación dame hoy Satanás me dijo a mí, tu salvación dame hoy Y al diablo le contesté, mi salvación no la doy Ay que yo me viña, ay que yo me viña Ay que yo me viña, por un cigarrillo Ay que yo me viña, por una quiniela Ay que yo me viña, por una cerveza Ay que yo me viña, ay por un cachimbo Ay que yo me viña, por un fracatá Ay que yo me viña, por una botella Ay que yo me viña, ay por un verbo Ay que yo me viña, ay por un brugal No cambies tu salvación, a la vale Ay que yo me viña, ay que yo me viña Ay que yo me viña, ay que yo me viña Ay que yo me viña, por un cigarrillo Por una cerveza Por una botella Por una quiniela Nuestra viña es nuestra salvación No negociemos por nada con el enemigo Y ya faltando un au para acabar el juego mucho menos Ya Cristo viene ya Cristiano, pronto nos vamos Mantengámonos alerta El euro está circulando El dinero de la bestia La carjeta y el internet También las computadoras Son cosas del anticristo Que estamos viviendo ahora La Biblia en Apocalipsis Verso 13, 16 Nos habla del anticristo Y del 666 Ya todo está preparado El Señor tal vez en él Amigo acepta Jesús Si no se quiere perder Cristiano, pronto nos vamos Mantengámonos alerta El euro está circulando El dinero de la bestia La carjeta y el internet También las computadoras Son cosas del anticristo Que estamos viviendo ahora La Biblia en Apocalipsis Verso 13, 16 Nos habla del anticristo Y del 666 Ya todo está preparado El Señor tal vez en él Amigo acepta Jesús Si no te quieres perder Amigo acepta Jesús Si no te quieres perder Aleluya Amigo acepta Jesús Si no te quieres perder Amigo acepta Jesús Si no te quieres perder Aleluya Gloria a Dios Amigo Jesucristo es la visa Para ir al cielo Si quiere entrar Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí 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 La discoteca que visitaba No la visito más Hay el cigarrillo que me fumaba No no lo fumo más Hay el cigarrillo que yo jugaba La música No no lo fumo más Hay hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hay un cambio Cuando a Cristo conocí Hay un cambio Cuando a Cristo conocí Hay un cambio Cuando a Cristo conocí Aleluya Hay un cambio cuando a Cristo conocí La discoteca que visitaba, no la visitó nunca Hay un cigarrillo que me fumaba, ya no lo fumo más Hay un señorita que yo jugaba, ya no la puedo más Hay un cambio cuando a Cristo conocí Hay un cambio cuando a Cristo conocí Hay un cambio cuando a Cristo conocí La discoteca que visitaba, no la visitó nunca Hay un cigarrillo que me fumaba, ya no lo fumo más Hay un señorita que yo jugaba, ya no la puedo más Hay un cambio cuando a Cristo conocí ¡Aleluya! Gloria a Dios Somos nuevas criaturas, dice la Biblia ¡Gloria a Dios! Porque Dios es buenísimo Dios es tan bueno que vamos a ver lo que hizo Él Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero Le dice abre la cantina Que traigo mucho dinero Quiero invitarte a unas copas Quiero invitarte a unas copas Y quiero que celebremos Le contesto el cantinero Aquí no ves lo más fin Desde yo y el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres te celebremos Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Aquí no se convirtieron Uno cerró la caverna Y el otro se arruinero Ahora los dos se dedicó Solo hablas de remasterio ¡Aleguien! ¡Aleguien! Le contesto el cantinero Le contesto el cantinero Aquí no ves lo más fin Desde Dios y el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres, te salve más, vente a la iglesia conmigo. Borracho y cantinero, aquí no se convirtieron. Uno cerró la cadena y el otro se arruinó. Ahora lo son seditos, yo lo habría que levantar yo. ¡Aleluya! Dios es buenísimo, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. ¡Aleluya! No eres rey de reyes y señor de señores. ¡Aleluya! Yo mi vida te la di, el corazón te ofrecí. No tenía más que dar, no te puedo impresionar. Y mi vida que era polvo, nada más, convertiste en vaso de honra para ti. Y mi corazón, cansado de llorar, transformaste en instrumento de adorar. Y ahora mi vida es distinta, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¡Aleluya! Las espinas que ahogaban mi alma, las cambiaste en rosas para tu jardín. Para tu jardín, si pudiera expresar todo lo que yo sufrí. Cuando estaba en el mundo... Con palabras describí Ese cuadro que viví Pero fuiste como agua en manantial, en el valle de la muerte que viví. Fuiste como medicina en mi dolor, despejando las tinieblas y el temor. Y ahora mi vida es distinta, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las espinas que ahogaban mi alma, las cambiaste en rosas para tu jardín. Y ahora soy feliz. Porque el Señor nos sacó de seguidos en agosto y nos dio una nueva vida. Nada más la gloria en el torero. ¡Aleluya! Porque Él vive. Y ahora mi vida es distinta, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las espinas que ahogaban mi alma, las cambiaste en rosas para tu jardín. Y ahora soy feliz. Gracias Señor porque me diste una nueva vida, una nueva forma de vivir. Porque mi vida es distinta, desde que llegaste a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él vive. ¡Aleluya! 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 pecados y nos liberó, alabanza a nuestro Señor, yo le sirvo al Dios del amor, Dios es bueno, Dios es grande, nosotros no tenemos con qué pagarlo, alabanza a nuestro Señor, yo le sirvo al Dios del amor, Dios es bueno y Dios es grande, nosotros no tenemos con qué pagarlo, aleluya, alza tus manos y adora al Señor, aleluya, Dios es bueno hermano, eres bueno, aleluya, santo, 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 alabanza, alabanza, por gloria a Dios, yo vivía sin esperanza y sin Dios, mas un día vino Cristo y me rescató de este mundo pecador, lleno de maldad, de inmundicias y mentiras y de falsedad, pero antes con tu sangre en la cruz pagó, todos nuestros pecados y nos liberó, alabanza a nuestro Señor, yo le sirvo al Dios Dios es bueno, Dios es grande, nosotros no tenemos con qué pagarlo, alabanza a nuestro Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es grande, nosotros no tenemos con qué pagarlo, alabanza a nuestro Señor, aleluya, alabanza a nuestro Señor, yo le sirvo al Dios del amor, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es grande, nosotros no tenemos con qué pagarlo, alabanza a nuestro Señor, aleluya, Amén, amén ad 매�ajas a nuestro Señor, aleluya, amén Seguimos en bendición y en victoria en este día, día del regocijo cristiano, 21 años de testimonio en este lugar Dando la primicia al Dios eterno y bendito Dueño, Señor y Creador de todo cuanto existe Y en este día hermoso, este día cálido Un día precioso, hermoso Un día despejado totalmente Tenemos la bendición de ver la lumbrega mayor Sol y también la lumbrega menor La luna que está en la parte sur Dios está con nosotros, Él es nuestro amparo y fortaleza Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ¿Cuánto le alaban? Estoy llamando a un hermano que ha militado por años En el servicio del Señor Yo tengo 32 años serviendo al Señor Y ya cuando yo vine hace rato Que el hermano Revaldo Porfirio Gutiérrez Ya le servía y le escuchábamos a través de la radio Por tanto estamos llamando a este hermano, este siervo de Dios Para que venga en este momento a este lugar Y Él tenga su participación A su nombre A su nombre Que Dios se le bendiga a todos Quiero hacer siempre una pregunta Que acostumbro a hacer el pueblo ¿Cuánto están gozosos? Ahora tengo otra pregunta ¿Cuánto venden el gozo? Alabado sea el nombre del Señor Que sabio, que inteligente este pueblo Glorificado sea su nombre Quiero invitarle a los que Tienen Biblia Digo así porque hay muchos evangélicos Que son secretos y no andan con Biblia Alabado sea el nombre del Señor Vamos a abrir nuestra Biblia La espada del Espíritu La palabra En el libro de Malaquía Su capítulo 3 Verso 8 en adelante Responden amén Malaquía 3 Del 8 En adelante Y leemos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Dice la palabra Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijiste ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Sigue diciendo el Señor Maldito soy con maldición Porque vosotros nacieron Todas me habéis robado Dice el verso diez Una orden Traes todos los diezmos al folio Y hayas alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriréis la ventana de los cielos Derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Un chipito de gozo Vamos hermanos Alabemos a Dios Vamos hermanos Alabemos a Dios Porque este gozo Porque este gozo No se va a acabar No se va a acabar Hay por qué este gozo No se va a acabar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!